¿Qué tal, amigos? Mi nombre es Jorge Delgado y estos son 30 consejos de un consultor en imagen en solamente un minuto. A lo momento de vestir de traje con corbata, la corbata debe de llegar a la altura desde donde comienza tu cinturón. Como ya lo he mencionado varias veces, las líneas verticales adelgazan y estilizan nuestra figura, lo que nos hace ver más altos y más delgados. A mejor imagen, mayor poder de influencia. La manga de tu camisa siempre debe sobresalir 1.5 centímetros del saco. Los calcetiles invisibles te van a servir para darle mucho foco a tu tenis o a tu par de zapatos que estés utilizando en ese momento. Cuando vayas en unas escaleras eléctricas, siempre deja el lado izquierdo libre para las personas que quieran ir un poco más rápido. Portar un reloj es sinónimo de clase, buena organización y de compromiso. Nunca esperes a una chica en tu coche a que ella suba. Mejor baja y toca su puerta. Siempre sonríe y manté contacto visual con todas las personas con las que hables. Los zapatos de suela de piel son los de mayor elegancia. Intercambiar los cordones de tus zapatos te hará lucir como una persona creativa y más si estos llegan a ser de otro color. Nunca trates mal a un mesero solo por creerte superior a él. Acuérdate que ellos sirven tu comida. La sonrisa te servirá como un generador de empatía al estar hablando con alguien. Al momento de hablar con alguien siempre pregunta más de lo que respondes. Lávate los dientes antes de ponerte tu corbata y luego me lo agradecerás. Los botones de tu camisa deben ir alineados a la hebilla de tu pantalón. Levántate cada que vayas a dar la mano para saludar a alguien. Al estar en una entrevista de trabajo evita inventar cosas sobre ti. Evita usar hebillas muy ostentosas al momento de usar traje. Recuerda que menos es más. Nunca rechaces una pastilla de menta. Recuerda que por algo te lo ofrecieron. No porque algo esté de moda significa que tienes que utilizarlo para verte bien o estar en tendencia. Tu vehículo es una extensión de ti así que si no cuidas de él eso habla mucho de tu persona. Viste para la reunión más importante que tengas en tu día. Tus redes sociales comunican la persona que eres en realidad. Recuerda que tú tendrás la última palabra a la hora de vestirte y si no te sientes cómodo no te arriesgues. No olvides cargar un humectante para labios en esta época de invierno. Nunca pero nunca utilice estirantes y cinturón al mismo tiempo. Lavar tu cabello con agua fría evitará que se genere caspa. El hombre siempre tiene que ir del lado de la calle al ir acompañado de una mujer. Procurra no tardar demasiado tiempo en el cajero automático. Bueno amigos estos serían los 30 consejos de un consultor en imagen. Déjame saber en la parte de los comentarios si alguno de estos consejos fueron útiles para ti. Suscríbete, dale like a este video, compártelo con tus amigos y nos vemos en el próximo.